Y la palma, palmas arriba, y los brazos, brazos arriba Hey, un sueño hecho realidad, para todos los enamorados Un besito tuyo de amor, William Scano, y su sentimiento Para todos los enamorados arriba Y la palma, palmas arriba, y los brazos arriba, y las palmas arriba Riquito, riquito, salve ahí Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita, mamocita, mamocita Y como lo cantamos la chica No es fácil para mí, decirte lo que siento, tengo miedo a tu rechazo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No es fácil para mí, decirte que me gustas, tengo ganas de abrazarte Tus dulces labios quiero besar Un beso tuyo, mi amor Un beso tuyo, me hará feliz Me hará feliz Un besito, mi amor Por favor, dámelo Un beso tuyo, me hará feliz Me hará feliz Un besito, mi amor Por favor, dámelo Y levantamos las cervecitas, arriba La cerveza, arriba La cerveza, arriba Y como lo baila, y como lo goza los enamorados Una vueltecita a las mujeres Una vueltecita a las mujeres Una vueltecita a las mujeres Y como lo baila, como lo goza arriba Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, mi amor Un besito tuyo, mi corazón No es fácil para mí, decirte lo que siento Tengo miedo a tu rechazo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No es fácil para mí, decirte que me gustas Tengo ganas de abrazarte Tus dulces labios quiero besar Un besito tuyo, me hará feliz Me hará feliz Un besito, mi amor Por favor, dámelo Un besito tuyo Me hará feliz Me hará feliz Un besito, mi amor Por favor, dámelo Y levantamos enamorados, arriba Y seguimos bailando Seguimos gozando Un nuevo proyecto musical William Cano Y sus sentimientos para ti, mi amor Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Así, así, así Riquito, riquito Salo ahí Ese pasito Y ese pasito Y ese pasito Ahí, 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 ahí Y ahora como lo bailamos Y ese zapateo Zapateo, 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 zapateo Así, así, así Así, así Dale, 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 dale Mamá Una vueltecita por aquí y por allá Una vueltecita por aquí y por allá Una vueltecita por aquí y por allá Ya no puede, ya no puede, ya no puede Riquito, riquito, riquito Salo ahí Hey, hey Rompe zapatos, rompe zapatos Rompe zapatos, rompe zapatos Wyllas, Wyllas te hace bailar Wyllascano te hace bailar Wyllascano te hace gozar Wyllascano te hace bailar ¡Ey! ¡Párate, corazón!